En medio de la pandemia muchos artistas siguieron creando y uno de los proyectos que surgió fue Causa Ninchispaj, que quiere decir Para Nuestra Vida, una miniserie animada en quechua y en castellano, dirigida principalmente al público de las zonas altoandinas que difunda información de salud para ayudarnos a combatir el COVID. Esta iniciativa contó con el apoyo del programa Innovate Perú del Ministerio de la Producción y está con nosotros Siguar Peralta, uno de sus creadores. Hola Siguar, ¿cómo estás? Hola Mirta, muchas gracias por permitirme estar aquí para poder compartir un poco más sobre Causa Ninchispaj para Nuestra Vida. Causa Ninchispaj. Caimuso Pachapi, Ayupitiana Ninchispaj. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. En principio déjame decirte que lo que han hecho es maravilloso. La animación que ustedes han creado, la historia que cuentan, me ha dejado a mí cautivada, sorprendida y seguramente lo mismo ha pasado con todos aquellos que han tenido acceso porque la respuesta de los internautas ha sido muy buena, Siguar. Sí, ciertamente. Lo que queríamos proponer, esta es una producción que ha sido realizada por Clara Best, es una artista limeña que ha trabajado junto a mí en este proyecto y somos los co-creadores de esta producción. Los guiones están basados en experiencias muy propias. Justo nació a partir de la preocupación de que en esta pandemia, uno de los problemas era que se dejaba de tomar importancia a los adultos mayores. La mayoría de las noticias era, felizmente el COVID solo da a los adultos mayores, solo, como si menospreciaran a nuestros abuelos, a nuestros ancestros. Entonces, dentro de nuestra cosmovisión andina, dentro de nuestras crianzas, los adultos mayores son los sabios de nuestras comunidades. Es por eso que nosotros hemos propuesto hacer una animación que ayude a prevenir el COVID, ayude a organizarse, a tener una forma de vida un poco más ordenada, un poco más con amor, con respecto a todos los integrantes de las comunidades. Y, pues, nace Surimana y Uturunco, que son los personajes principales dentro de la minicera. No, y lo que tú dices es muy cierto, ¿no? La preocupación en ese entonces, y sigue siendo, no es solo no contagiarse, sino llevar este gran mensaje de prevención. Prevención, porque lamentablemente nosotros somos de atender problemas de salud, ¿no? Siempre que ya estamos enfermos o con síntomas de algo, recién acudimos al médico. No hay cultura de prevención en el país. Y la cultura de prevención se logra cuando comunicamos, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando y qué podría pasar y que tú has logrado, junto a tu equipo, muy bien en esta producción. ¿Cómo empieza el trabajo ya de creación en sí misma, no? Tú agarras, claro, la cosmovisión andina, pero empieza seguramente el desarrollo de personajes, bueno, el trabajo gráfico, que es alucinante también. Felizmente para esa producción hemos podido contar con artistas, pues, que eran nuestros amigos, muy cercanos. Uno de los problemas principales, después de haber postulado a Innovate y haber sido ganadores de uno de los premios, ha sido, ¿cómo vamos a realizar en plena pandemia, Clara, estando en Lima y estando acá, sin saber si podíamos salir siquiera, porque al comienzo de la pandemia, pues, siquiera salir por la ventana acá, por lo menos era un caos, ¿no? Las restricciones eran más duras. Entonces, era mucho más fuerte, era mucho más limitado. Entonces, ha sido todo un reto poder conseguir hacer básicamente como un casting, ¿no?, para las voces, pedir a los amigos para que puedan ser parte de este proyecto. Es así que, buscando en Facebook, llamando a nuestros amigos, que básicamente tenían que ser quechohablantes y además que tengan que saber español, ha sido todo un reto. Clara es solo, bueno, no solo, sino que habla español, porque es de Lima, y yo soy bilingüe quechua español. Entonces, para hacer el guión también ha sido todo un reto, porque primero lo tuvimos que hacer en español para que podamos comunicar a los de Innovate Perú, si es que estaba bien la propuesta de guión, ¿no? Entonces, después de ser revisado en español, nuestro guión tenía que ser traducido al quechua. Ahí tuvimos la participación de Don Hipólito, que es mi padre, Hipólito Peralta. Y luego de eso, era buscar ya también las voces, pedir a los amigos, ¿qué te parece, no te parece? Y luego, pues, nuestro director de sonido, que amablemente agarró su sala de grabación y nos ha proporcionado el espacio para hacer las grabaciones. Hacer las grabaciones también ha sido todo un reto. Luego, algo importante dentro de este proyecto es que no solo tiene la parte de animación, que es muy importante, sino también tiene la parte de entrevistas a Sabis Andinos, sobre cómo es que a través del ejemplo, a través de los mensajes, también podían aportar dentro de cada capítulo. Claro que sí, la animación es esta primera etapa que sin duda capta nuestra atención, ¿no? De todos, quechua hablantes y no quechua hablantes, hay que decirlo. Y luego vienen ya las entrevistas en profundidad, ¿no? ¿Fue así como ustedes conceptualizaron el producto desde un inicio o fue quizá pedido de gente que les comentaba o incluso en Nóvate, no lo sé? Desde un comienzo nosotros quisimos siempre integrar unas entrevistas porque sentíamos que era muy necesario que aparezcan humanos reales, ¿no? Además, nuestros ancianos, desde presentarse con su propia vestimenta, lucir unos trajes muy elegantes, de manera calmada también invitar a cómo estar en armonía, a cómo vivir en paz, porque dentro de un caos, ayudar con más caos era pues lo menos que nosotros queríamos lograr. Entonces, a través de la forma real en cómo se viven las comunidades, el alien caos y que significa el buen vivir, era una forma de representar a través del dibujo animado. Además, este proyecto no solo es dibujo animado, sino tiene un podcast, porque nuestro propósito era llegar a las comunidades más alejadas. Sabíamos que el Estado lo primero que iba a hacer o lo primero que estaba haciendo era tratar de calmar a la ciudadanía, ¿no? A las ciudades grandes, mucho más en español, en las comunidades amazónicas o altoandinas con idiomas originarios. No había un proyecto tal cual, ¿no? Para que pueda ser un aporte para la calma, para la prevención. Así que nosotros dijimos que, o nos dimos cuenta, que en muchas comunidades no tienen energía eléctrica y con las justas entran radios con pilas o a veces celulares con cargadores solares, ¿no? Entonces, como la forma de cómo ingresar a estos lugares es a través de la radio. También tenemos un podcast que está en SoundCloud, si es que lo quieren ver, también está como Causa y Ninchispas. Entonces, tiene los mismos parlamentos, pero con una narrativa, con una voz en off, que ayuda a entender un poco más el entorno. Qué bueno, se ha pensado entonces en un producto que tiene distintos formatos, ¿no es cierto? Para llegar a varios públicos, porque a veces quienes consumen podcast no están necesariamente en Facebook, consumiendo videos, ¿no? Eso es buenísimo. Algo que nos emocionó mucho, no solo a mí, sino al equipo, al equipo me refiero a las voces, a los animadores, a los ilustradores dentro del equipo, es que muchos amigos que teníamos que querían mostrar en sus comunidades a sus abuelos, descargaban el video de Facebook y los llevaban a las comunidades. Y con otro celular se grababan y es una de las reacciones que más nos encanta. Y los ancianos, los adultos mayores veían y no podían creer y se reían y afirmaban lo que decíamos a través del mensaje. Y para nosotros eso era muy gratificante, ¿no? Y muchas personas se han sumado para hacer lo mismo. Y algo que también decían ellos era, nunca hemos visto un producto hecho para nosotros, por nosotros, hecho para nosotros y por nosotros sobre todo, ¿no? Entonces, ese trabajo que además haya sido valorado por las personas de las comunidades, además aceptado y con mucha alegría y amor, pues para nosotros ha sido muy merecido. Además, este trabajo no solo ha sido pensado en las zonas que he hecho hablantes, sino que a través de sus formas de crianza, de sus formas de vida, también podríamos compartir en las ciudades que sabemos que tenemos una vida caótica, acelerada. Así es, por eso digo que es un producto para todos, ¿no? Y tenemos la obligación, los peruanos, de estar en contacto con todas las realidades de nuestro país. Te felicito nuevamente, Siguar, es increíble lo que han hecho. Tú decías, esa recompensa a los adultos mayores, esa también es una lección. No solo la cultura de prevención que promueven tus series, sino también cómo expones el liderazgo de los adultos mayores. Eso es algo que nosotros en las ciudades tendríamos que aprender de nuestras comunidades andinas. Muchísimas gracias y dinos rápidamente dónde podemos consumir lo que estás produciendo. Para que puedan compartir, está en YouTube o en Facebook como Causa Ninchispack o Para Nuestra Vida. También lo tienen en la plataforma de Innovate Perú, que ahora es Pro Innovate. Muy bien, muchísimas gracias y un placer. Saludos, Siguar, hasta Cusco. Igualmente, muchas gracias, que les vaya bonito siempre.